El voto de nuestros compatriotas allá en el extranjero, residentes fuera del país y la posibilidad de participar en las elecciones de este 2012. Para ello nos acompaña, ya lo sabe, lo vuelvo a presentar, Francisco Guerrero, consejero electoral del IFE. Francisco, íbamos en los dos primeros pasos, es decir, contar con nuestra credencial para votar, aunque sea 0-3 nada más en el caso de los mexicanos residentes en el extranjero, y meternos a la página para bajar nuestra solicitud. Es correcto. Lo puedes hacer de esa manera, pero también hay que decir que hay 40 ciudades en los Estados Unidos, las más pobladas, donde tenemos un consultor que está en el consulado. Entonces, si nuestros paisanos sienten que prefieren platicar con alguien, pueden ir al consulado. En el consulado hay un funcionario del Instituto Federal Electoral que ayuda a resolver todos estos problemas y auxilia a la persona tanto a bajar la solicitud como a responder cualquier tipo de duda. Francisco, ¿qué tan difícil es llenar la solicitud? ¿Qué es lo que se le pide a cualquiera? Se piden los datos básicos, se tiene que llenar el nombre, se tiene que poner la dirección donde se va a enviar, algunos datos que se establecen en la propia credencial, pero te va llevando paso por paso. Si alguien tiene temor de poner algún dato porque dice, yo estoy aquí de ilegal y no sé qué, de algún modo me vayan a caer. Como tú sabes, el Instituto Federal Electoral es un órgano autónomo del Estado mexicano, no es una dependencia del gobierno, los datos son secretos, la base de datos del padrón electoral es una base secreta que se guarda con mucho cuidado y por supuesto nuestros paisanos no deben tener ningún temor, no hay ningún riesgo de que la información que ellos tengan llegue a las manos equivocadas. Perfecto. Entonces, se llena esta solicitud, se le anexa una copia fotostática de la credencial de elector y se envía, el porte es gratuito. Exacto, puedes bajar también el sobre de la propia página de internet, te lo pueden dar en el consulado o en la embajada, lo llenas, es un procedimiento sencillo, lo envías, me va a llegar a México, yo lo voy a revisar porque tengo que ser muy cuidadoso tal y como lo hago con los votantes en México. Como tú sabes, en México los partidos políticos y el IFE revisan el padrón, lo dan como válido, aquí tenemos que hacer exactamente lo mismo. Perdón que te interrumpa, esto tiene que ser antes del 15 de enero. Exacto. Exacto. Si tú todavía el 14 de enero o el 15 de enero con el sello del 15 de enero lo envías, estás en tiempo. Perfecto. Nos va a llegar a México, nosotros lo vamos a revisar y te va a llegar tu boleta a tu domicilio. Te va a llegar en tanto tú me la envíes, obviamente hay una secuencia de tiempo. Claro. Te va a llegar la boleta, en esa boleta ya vendrán los nombres de quienes serán en su momento las candidatas o los candidatos. Perdón que te interrumpa, otra vez. Estamos hablando que tendremos elecciones en 15 entidades de la República y además la presidencial. ¿Habrá una boleta para cada una de estas elecciones? Solamente se puede votar en la elección federal para presidente de la República. Esto es muy importante. Que nadie espere entonces que si yo soy de este estado que va a tener elecciones, voy a poder votar para... La única excepción, que no es materia mía, pero lo pongo para nuestros televidentes, es si eres originario del Distrito Federal. Que habrá elecciones de jefe de gobierno. Exacto. O sea, jefatura de gobierno sí y presidencia. Jefe de gobierno puedes votar, puedes inscribir en el mismo documento que le vas a enviar al IFE. El IFE tiene un convenio con el Instituto Electoral del Distrito Federal. Muy bien. La única diferencia es que en el caso del IFE, en el caso de elección para presidente, la elección se puede hacer solo a través del correo postal. En el caso del jefe de gobierno, el Instituto Electoral del Distrito Federal decidió que podrá ser por la vía electrónica. Ok. Pero eso lo tienen que ver ya de manera directa con el Instituto Electoral. Exactamente. Esa es la única elección donde se puede participar. No pueden votar para senadores, no pueden votar para diputados federales, solamente para presidente de la República. Ok. Entonces, una vez enviados estos documentos, ustedes devuelven la boleta. Exacto. El ciudadano estará en capacidad de votar. ¿Y luego qué sigue? Me lo tiene que enviar a mí, tomando en consideración que me tiene que llegar por lo menos un día antes de la elección. Ok. Entonces, ¿cuál es el consejo práctico para nuestros paisanos? Mientras más pronto lo hagan mejor. ¿Que cuánto antes? Porque tú sabes muy bien que tampoco podemos tener una certeza al 100% de los tiempos del correo. En el caso del envío, sí queda claro que es hasta el día 15 de enero, pero posteriormente, a partir del mes de abril, pues mientras más pronto tomes tu decisión, nos lo vas a enviar. Estos paquetes llegan al Instituto Federal Electoral, que recaba toda la información, y en el Tecnológico de Monterrey, en un gimnasio que nos hace favor de prestar el Tecnológico, acabamos de firmar el convenio, el Instituto Electoral establece mesas de conteo donde hay representantes de los partidos políticos, hay presidentes de estas mesas de recepción, escrutadores. Entonces, el mismo proceso que llevamos a cabo para la elección federal, y ahí se cuentan estos votos. Ok. Quiero decir algo, Enrique, que es importante, que es la parte cualitativa. Si las elecciones se están definiendo, como es el caso de algunos municipios de Michoacán, por 5, por 10 votos, o la elección en la capital, en Morelia, por 2.000 votos, imagínate lo importante que es que estos, esperamos, sean varias decenas de miles de votos que vienen del extranjero, pueden definir la elección presidencial, es decir, no hay una diferencia ni categorías entre el voto que hacen... Valen lo mismo estos votos que los votos aquí. Un mexicano que vota desde Anchorage en Alaska, o que vota desde Moscú, o que vota desde las Filipinas, su voto vale exactamente igual que el que vota en la colonia Portales o el que vota en Guadalajara. Yo te quiero hacer una pregunta, porque en esto de las elecciones tú sabes que hay que ser perfectamente precisos, ¿por qué se firma un acuerdo con el TEC de Monterrey, y dónde estará físicamente este lugar, que me imagino resguardado por el ejército, etc., donde habrán de llegar todos estos votos para ser contados? Bueno, este convenio se firmó también en la elección pasada, en la elección del 2006. Cuando llegaron los 32.000 votos. Exacto. El TEC de Monterrey nos ofreció estas facilidades, será en el campus que está en el sur de la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Así es. Y obviamente le agradecemos mucho al Tecnológico, porque esto nos permite contar con una instalación neutral, donde además, déjame decirte que los partidos políticos son muy cuidadosos de este proceso, porque además de todo, el voto de los mexicanos en el extranjero tiene un valor simbólico muy importante. Es esta idea que yo comparto, de que la nación no solamente se integra por aquellos que vivimos en el territorio, sino que la nación se integra por todos aquellos que tenemos origen mexicano, que somos mexicanos, y obviamente las naciones más civilizadas del mundo cuentan con este proceso. Acababa de suceder la elección en España, y tú viste que los expatriados que viven fuera del territorio español, pues participaron de manera importante, y es una manera de ser partícipe de las decisiones que se toman en el país. Francisco, ¿cuántos mexicanos están ustedes calculando, estarían en posibilidades de votar? No puedo dar una cifra específica, porque depende mucho de la respuesta que tengamos de la gente. Yo sí te diría que nuestra aspiración es superar los 32 mil votos que tuvimos en el proceso electoral pasado. Yo estoy optimista porque veo un nivel de recepción en este momento, a finales de este mes de noviembre, que está más o menos 300% arriba en el proceso de recepción de estos documentos. ¿Ya hay interés? ¿Ya hay gente que ha comenzado a llenar sus solicitudes? Yo creo que sí, evidentemente habrá que estar muy pendientes de que el periodo navideño no detenga a la gente, porque tú sabes muy bien que el periodo navideño es un periodo donde la gente se dedica a otras actividades, tiene algunos días de asueto. Incluso se traslada, ¿no? Se traslada. Es importante decir que ahora en diciembre, que regresa una gran cantidad de mexicanos, vamos a hacer un esfuerzo, primero para que aquellos que no tengan credencial se puedan credencializar, tendremos módulos nacionales en todo lo que es la frontera, también tenemos la posibilidad en las estaciones de autobús, en las líneas aéreas, en los aeropuertos, brindar información. Y estamos haciendo además campaña en México también, porque tú sabes muy bien que en muchas ocasiones el jefe de familia sale, pero deja a la esposa, a los hijos, al abuelo, a los sobrinos, y es importante que, ya que estos mexicanos contribuyen con recursos a sus comunidades, pues también sepan que pueden votar, porque si no votan, sus familias son las que sufren los buenos o malos gobiernos que elige la gente. Entonces es importante que la gente participe. Ahora, continuando con el proceso, cuando lleguen los votos van a estar en este campus del TEC de Monterrey, que les han habilitado, ahí, ¿quién los va a manejar, quién los va a contar? ¿Qué procede con ellos? Las mesas de votación, dependiendo de dónde vengan, recuerda que todo el sistema electoral mexicano está georreferenciado, tú en tu credencial dice cuál es tu domicilio y a qué distrito perteneces, en el caso de los que viven en el extranjero sucede exactamente lo mismo, se concentran las mesas de votación y ahí se sacan de los sobres, evidentemente se sacan de los sobres con el propósito de que el voto sea secreto, el voto queda ya con una desconexión de lo que es el sobre, ya es un voto totalmente anónimo. Ahí habrá presencia, como dices, de cada uno de los partidos. Están los representantes de los siete partidos políticos, en este caso serán los representantes de las dos coaliciones que aparentemente se van a formar, más el representante del otro partido político que va solo en las elecciones, y de esa manera se cuentan los votos y se establecen en un acta, y estos votos también se incorporan al PREP, y son contados con todos los votos que se llevan a cabo también en territorio mexicano. ¿Y de ahí a dónde se distribuyen o ahí se quedan solamente con el conteo? Se cuentan en el tecnológico de Monterrey, se establecen las actas, y esos votos quedan obviamente en custodia. Como tú sabes, estos votos tienen que permanecer un tiempo determinado en custodia del Instituto Federal Electoral. Por supuesto no hemos podido todavía destruirlos del 2006, pero esa es una historia... Que dice Andrés Manuel, por cierto, que no los destruyan. Esa es una historia distinta, que está todavía bajo un proceso legal, aunque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado alguna resolución. Pero independientemente de eso, estos votos se incorporan a los volúmenes de votos generales y se da un reporte además especial sobre cómo fue la votación en el extranjero, que se informa también en el propio programa de resultados electorales preliminares. Francisco, nos queda un minuto. Yo quisiera pedirte que agregaras lo que creas conveniente, sobre todo nuestros amigos que viven en el extranjero y que nos ven ahora, tengan que saber. Hacer una reflexión muy personal. Yo viví casi cinco años fuera de mi país. Cuando yo viví en los años noventas en Inglaterra, desafortunadamente mi generación no tuvo la oportunidad de votar. Y pasaban en México muchas cosas que nos invitaban a votar. Decir que todos aquellos millones de mexicanos que viven fuera, tienen una oportunidad histórica y un deber cívico. Y que esa oportunidad histórica y ese deber cívico los hace muy mexicanos. Yo sé que quien vive en el exterior, vive a México todavía con mayor nostalgia, con mayor profundidad. A veces incluso con dolor, porque ve uno de lejos lo que sucede. Decir que es una gran oportunidad, sé que el proceso podría resultar en ocasiones un poco complicado. Hemos tenido que explicarlo paso a paso. Yo soy de los que piensa que si tenemos una buena votación desde el exterior en esta ocasión, podríamos aspirar a que en el futuro tengamos la credencialización en el extranjero, que es uno de los grandes pendientes, e incluso la votación presencial. Creo que el día que México tenga a todos estos millones de mexicanos incorporados en su voluntad política, podremos decir, entonces sí, que tenemos una democracia completa. Nuestra democracia aún está incompleta, porque todos estos millones de mexicanos y mexicanas siguen sin participar. Así que, hacer un llamado a que se tomen unos minutos. Sé que en ocasiones puede ser complejo, pero hacerlo habla. Ya hay 7.500 mexicanos que lo han hecho, ojalá ese número se multiplique. Hacemos un gran esfuerzo por promover este voto, y obviamente es un deber cívico, y si queremos ser ciudadanos de tiempo completo, tenemos que demostrarlo en los hechos. Francisco Guerrero, te agradezco que hayas venido a nuestro programa, sobre todo ahora que estamos llegando, por lo pronto a los Estados Unidos, y a todos aquellos amigos que están interesados en este procedimiento. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cero Horas. Agradezco al consejero electoral, al doctor Francisco Guerrero. Muchas gracias, los espero mañana aquí en Cero Horas.